¿Qué tal mi gente? Como sabéis, fui muy crítico con Alma también con respecto a Raf y he de reconocer que en la final, del debate final, perdón, ha estado bastante bien, bastante consecuente y bastante coherente. Igual que Manuel no ha estado del todo bien, en este click que vamos a escuchar creo que ha estado bastante bien Alma. Creo que a Raf aquí, quizás por un poco por la confusión, se le va un poco de las manos y dice, después de Alma haber intentado decir, oye, hemos discutido, pero ha sido cosa de dos, al final chocamos, él tiene su carácter, yo tengo el mío, para mí era muy intenso, a lo mejor para él yo soy no sé qué. Creo que Alma ha estado muy bien, igual que otras veces se le ha perdido la boca y lo he dicho y tal, mira, hoy, o sea, en la noche de ayer estuvo muy bien al responderle a Raf y a Raf aquí creo que estuvo mal, porque después de ese alegato que iba en camino del bien, un poco el camino de entender puente, él en vez de recoger el guante lo que hizo fue decir, pero es que de provocar y no sé qué. Y es un poco como le dice Manuel, tío, va encaminado un poco a que nos arreglemos y vas tú y metes la pata, ¿no? En fin, y hay una cosita también que le pilla a Manuel ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, entiendo que puedan estar nerviosos, que estén en directo, que tal que cual, bueno, es una grabación, ya me entendéis, no es que sea en directo, es una grabación, pero bueno, ya me entendéis. Vamos a escuchar a Alma y luego a Raf que le interrumpe, ¿vale? Vamos a ir relacionando un poquito. La relación, la relación con a Raf, que no nos fijemos solo en un momento concreto o en una... Vale, venían de hablar de algo y tal, y Yon Garamendi le pregunta a Alma Boyo, bueno, la relación tuya con a Raf, ¿cómo ha sido? La relación con a Raf, no, no había un gran entendimiento. No, yo no he sido una persona que haya conectado mucho con a Raf, he discutido con a Raf, igual que él ha discutido conmigo, o sea, ha sido una cosa de dos, te quiero decir. Yo, a mí hay muchas formas mías que no me han gustado porque ya hay un punto en el que exploto y exploto. Esto lo critica muchísimo y lo está reconociendo, me parece estupendo y yo a las personas que rectifican, oye, bien, bien por ella. Ya pierdo la razón por la forma en la que exploto, que no es la correcta, también he hablado mucho con... Te quiero decir, es que nuestra relación empezó por una discusión de cuatro almendras, él empezó a llorar, yo no lo entendía, de repente ya es verdad que a mí convivir con... No creo que lo esté diciendo de mala, es lo que sucedió, está relatando lo que ella vivió y sucedió, ¿vale? La primera discusión por cuatro almendras, él llorando, tal cual, tal cual, lo está contando como fue. Con él me costaba, pero porque repitía un montón las cosas, era como muy intenso todo el rato, como tal. A Rafa acostumbrado a ser una persona que, lo ha contado él, ¿no? En la respuesta de las emociones, a ser una persona que venía de fuera, que esto que lo otro, que luego por ser el novio de Isapi, como que se la ha machacado mucho en redes sociales, la gente, por la calle tampoco tenía mucha aceptación. Digamos que siempre ha tenido una vida dura en ese sentido, pues sí que es verdad que está muy a la defensiva y es como muy pesado. Al final Adara va a llevar un poco de razón en eso, de que es muy intenso, ¿vale? No pesado, diría yo. Yo no lo he visto pesado con nadie, pero sí que intenso a la hora de cuando quiere aclarar algo, hasta que no quiere... O sea, quiere convencer al otro de su verdad, ¿no? Y hay veces que, oye, si no lo convence, pues para, ¿no? Sí que es verdad. Yo soy de otra forma, al final cada uno somos de una forma. Me he llevado mal, he tenido roces con él, pero yo es lo que quiero recalcar, que aquí solo se habla de lo malo. Pero a lo mejor él, ahora que está aquí, es capaz de reconocerlo. Yo he hablado mucho con Arraf de su pareja, de cosas, de la mía, de tal. Entonces, hemos discutido, pero después hemos convivido. O sea, es muy bonito lo que está diciendo Alma y por eso mi crítica ahora a Arraf, tío. Yo creo que ahí se le fue un poco la pinza. No sé si es que en el vídeo anterior había hablado de provocación y por eso él lo dice ahora, que es lo que va a decir, pero aquí Alma está teniendo puente. Es que aquí solo se habla de lo malo, pero es que realmente también hemos tenido un momento bueno lo que da a entender, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones de su pareja, de la mía, de mi gente, de su gente, como diciendo, hemos convivido, ¿no? Al fin y al cabo, aunque hayamos discutido, pero hemos convivido. Hemos sabido convivir, aunque hayamos discutido en algunas ocasiones. Entonces creo que aquí no hay ningún mártir y que aquí no hay ningún nada. Hemos convivido porque la convivencia ha sido difícil y somos dos personas que chocamos, que somos cabezones y que queremos hacer las cosas siempre. A ver, yo esto de que pintéis, de que yo también, como que yo voy a provocar o yo voy a meter, la verdad que no me está cuadrando. A ver, yo no he hablado ni de provocaciones ni de meter. Es que aquí es donde falla Arraf, es que ni ha dicho provocando, la verdad, las cosas como son, ¿sabéis? Que yo os digo las cosas como las creo. En este sentido, creo que aquí a Dara, perdón, a Arraf patina. Creo que Alma lo único que le está tendiendo es puente y creo que a Arraf aquí mete la pata, ¿no? No ha hablado de provocación, todo lo contrario, que ha sabido convivir con él pese a las tres o cuatro discusiones que ha tenido, que ha habido momentos en los que han hablado de sus cosas, que han tenido sus conversaciones, y no entiendo aquí a Arraf por qué patina. Evidentemente, pues Alma le dice que con muy buena forma, que en ningún momento está hablando de eso y Manuel Cortés pues interrumpe también para recalcar lo mismo, ¿no? Es que yo no entiendo por qué no puede seguir una conversación en la dinámica en la que la llevamos. Totalmente, es que llevaban una dinámica de tender puente en la hermana, Alma Boyo, y ahora Manuel le dice, pero si la dinámica era que estaba teniendo puente, que ha dicho, bueno, que lo pasado pasado está, que lo importante es que hemos también convivido, también hemos tenido conversaciones, no todo ha sido malo, ¿por qué sacarlo de provocación, no? La verdad que aquí, Arraf, pues muy bien no está. Estás hablando de una cosa y hablas de provocación cuando nadie está hablando de provocación. ¿Quién está hablando de provocación? Porque yo veo como que... No es provocación, Arraf. Aquí lo único que hay es que tú eres de una forma de ser, yo soy de otra, no nos hemos llegado a entender, y a mí, a que yo te he hecho la convivencia es muy difícil a ti, que lo has dicho muchas veces, pues tú no te imaginas lo difícil que tú me lo has hecho a mí, compadre. No ha sido así, Manuel. No te lo imaginas. Ha sido así, no ha sido así. No te lo imaginas. A mí y a la mayoría de mis compañeros, ¿sabes qué pasa? Que soy un tío que va de frente y lo que tenga que decir lo digo. Yo nunca se he insultado, tío. Muchísima gente que piensan igual que yo, y otras, como este señor que viene aquí y le puede pensar de ti lo que piensa, Aquí está muy bien Alma, porque dice, no hables de ello en plural, porque lo que acabas de hablar conmigo, lo has hablado conmigo, las discusiones que has tenido conmigo, las has tenido conmigo, no hables de ello en plural, porque tú conmigo has tenido tres o cuatro discusiones, ¿verdad? De convivencia y tal, pero con el que más las has tenido, si ha sido con otro en concreto, pues habla de otro. Pero no me metas en el mismo saco, ¿no? No hables de ellos en plural, John. Manuel es uno y Alma es otro, ya estoy cansada. No hables de ellos en plural. Me ha pasado con los dos. Bueno, se lo dice a John, ¿eh? Que no hables en plural. Vale, pero no hables en plural, porque mis discusiones contigo no son las mismas que la de Manuel. Es verdad que no se puede comparar a las discusiones que ha tenido con uno con otro. Con Manuel creo que han tenido discusiones más fuertes y con Alma al final se han quedado en dos o tres tonterías. Voy a hablar con Manuel, que es con quien más se ha discutido, ¿no? Vale. Pues que yo ni te he insultado en ningún momento. Bueno, me acabo. Aquí la primera pillada, claro, aquí la primera pillada, un lasu, se puede entender que es un lasu. Te pedí perdón antes por decirme paleto. Bueno, en eso sí es verdad. Vale. Lo reconoce. Sí, sí, es verdad. Te dije paleto y le pidió disculpas por decirle paleto. Que no pasa nada porque yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. No te he sacado cosas de fuera. Eso sí que nunca. Tú no has sacado cosas de fuera. Nunca, nunca. Bueno, ya esto sería otra discusión. El click acaba prácticamente aquí. Dices que ha sido Manuel el que ha sacado cosas de fuera. Nunca, nunca, nunca. Es más, me dijo una cosa muy fea. A Rafa acaba de salir en el vídeo, brother. No, no, no. Nunca te he sacado cosas de fuera. Ponedlo de nuevo, hombre. ¿Qué quieres? ¿Qué te he dicho de cosas de fuera? Que ve. En fin, ya esto sería otra discusión. Este click era para hablar del tema de Alma. Creo que Alma ha estado bastante bien. Creo que ha estado bastante sensata. Igual que he defendido a Rafa cuando lo he tenido que defender. Aquí a Rafa creo que está mal. Creo que estaba teniendo puente. Creo que a Rafa debe saber diferenciar. Cuando hablas de Alma, cuando hablas de Yaisa, cuando hablas de Manuel, cuando hablas de Diego, lo que tú tienes con Alma. Es con Alma. Alma, lo ha querido aclarar contigo en pleno directo. Creo que lo ha enfocado bastante bien. Ha pedido disculpas por la forma, por el fondo. A lo mejor no tanto, porque ella llevaba su verdad. Tiene su forma de ser. Y ha reconocido que a Rafa tiene la suya. Pero oye, yo creo que ha estado teniendo puente y no pegaba para nada sacar el tema de la provocación. Insisto, que lo que haya tenido con Manuel, Manuel, que es verdad que sí que con Manuel se puede decir que la ha provocado, que tal que cual, pero hay que saber diferencias. Son dos personas distintas, son hermanos, todo lo que tú quieras. Pero a Rafa tiene que saber que si Alma tiene puente, oye, no le saques lo de la provocación porque yo no he visto que Alma haya provocado. Manuel sí, pero yo a Alma no le he visto que haya provocado nada. Entonces, que se lo diga a ella me ha parecido que estaba fuera de lugar. Y Alma le ha contestado bastante bien, pese a que ella suele ponerse muy nerviosa y responderte cualquier burrada. Oye, ayer estuvo muy bien y creo que le dio un zascado en todas reglas al final a Rafa. Tanto ella como en este caso a Manuel, puntualizándole, oye, que no me has insultado si antes me has pedido perdón por un insulto. Teniendo que reconocer evidentemente a Rafa ese insulto. Pero bueno, mi gente, lo que digo siempre, ni nadie es el mejor, o sea, tiene la verdad absoluta, ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero al final en la vida hay matices y los matices son los que hay que saber sobrellevar para poder convivir, ya sea en supervivientes, en una comunidad de vecinos o en la propia casa. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.